¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis, hoy nos despedimos del antiguo mapa de caché, ya que mañana sale el nuevo y por lo tanto, hoy he querido hacer el tributo de las jugadas más históricas que han habido en este mapa. Así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver estas jugadas. ¡Let's go! Y antes de empezar a ver el top 10 que he elegido, quiero hacer dos menciones muy especiales. Vamos con la primera. Sé que muchísima gente no habrá visto esta jugada, pero yo la tengo muchísimo cariño porque la vi en persona. Este evento es la Final Cup, ¿vale? Es el evento más importante de España y se estaba disputando la final. De hecho, Existence ganó esta copa y fue en parte por jugadas como esta, la de Flipping, que será recordada por toda la historia en el mapa de caché. Este 1 para 3 con el AWP. Ahora lo entenderéis, es una jugada increíble. Como digo yo, la tengo muchísimo cariño porque la vi allí en persona. ¡Se la juega, se la juega, Nosko! El Eterno Capitán haciendo este 3K y aparte le da tiempo para defusar la bomba. Y ahora de hecho, recuerdo, míralo, aquí lo tenemos gritando. Yo creo que esta jugada es increíble. Y vamos a ver la siguiente mención especial, la jugada de Stroud. Como sabéis, esta posición se conoce por su nombre por esta jugada. Sé que también hay jugadas increíbles como el defuso de los Maester de la bomba de B o el, bueno, el spot de NBK. Pero es que no me iba a dar tiempo a todo, ¿no? Porque no iba a tener un vídeo de 20 horas. Y quería tener esta mención especial también. Y flipad. Y con esto forzaron el overtime en esta final de Cebo. Y ahí casi se pegan un borreo y todos los jugadores de Cloud9. Fue increíble. ¡Pero ahora sí que sí! Vamos a empezar con el top 10 tras estas menciones. Puesto número 10. El triple wallbang que se hace en Nifty. Tres personas, tres wallbang. Aquí yo creo que ya la gente estaba flipando diciendo, se acaba de hacer un 2K de dos disparos. ¡Wallbang! Pero es que el tercero es lo más loco. Esta jugada desde mi punto de vista es muy random porque Sunbody tiene ahí la bomba espoteada, tiene también una persona por detrás que le deja tocada con ese disparo. Yo aquí supuse que Sunbody iba a plantar en la bomba de B, pero él lo hace muy muy inteligente y va a ser la suerte porque el tiro de Nifty es una auténtica locura la que haga que Renegade se lleve esta ronda. Como veis aquí, ahora Sunbody se va a encargar de la persona que estaba en conector. Y aquí Nifty dice, ¡Oye! ¡¿Qué es eso?! ¡Wallbang! ¡Tomas! Sobre todo el comentarista me parte el culo. Puesto número 9, Happy vs. Fanatic cuando estaba en Envias con este 4K. El uso de la flash son increíbles para llegar a esta posición y a partir de aquí empieza el festival. De hecho, esta jugada, si no recuerdo mal, juraría que fue en una SL Pro League, si en la Season 3 tengo apuntado. Y como veis, esa flash perfecta que le permite llegar a esa zona busteándose, acaba con Dennis. Aquí la pena que acaba JW con Apex. Pero fijaros en este detalle, en el de ahora. Si no se llega a subir ahí, estaba muerto y todo el mundo lo sabía. Estaba muy, muy tocado. Situación de uno para uno. Y atentos a lo que pasa ahora. Fijaros en ese flick que le mete a Fluxa. Una auténtica barbaridad. Puesto número 8. Hiko, Hiko como queráis llamarlo, va a aparecer dos veces en este top. Y este uno para cuatro también lo vi en persona a través del directo. Como veis, Luminosity no es que venda la bomba ni haga locuras. Como veis, están todo el mundo defendiendo el bombsite. Y aquí fijaros, inteligentemente se autobustean. Es una brutalidad la jugada de Hiko. Puesto número 6, creo. O 7, ya no sé. Me parece que es 7. El 4K que se hace Scream. Como habéis visto, llevaba una P250. Y consigue ese AK que estaba en bombsite. Planta. Y el festival de los OneTabs. Qué puta monstruosidad. Es muy bueno. Cuando estaba en Titan Scream era una auténtica bestialidad. Y se hace este 4K. Puesto número 6. Ya lo estamos viendo. El 5K que se hace Dennis contra G2 a USP. Muchos de vosotros me habéis dicho que esta jugada para vosotros es vuestra favorita históricamente. A mí me parece una auténtica bestialidad. Pero es que el resto de jugadas tampoco se quedan atrás. Es que todas son increíbles. De hecho, vosotros en los comentarios podéis hacer vuestro propio top 10. O podéis decirme cuál ha sido vuestra jugada favorita. Y ahí lo tenemos. Ese 5K de Rain. O sea, de Dennis. ¡Dijolpad! ¡Es que ahora viene Rain! Con este 1 para 5. Para mí esta jugada me parece mejor por la situación. Porque es un 1 para 5 y es una auténtica monstruosidad. De hecho, esto fue en 2015. En la DreamHard de... Ahí lo pone Clash en la Pocah. Aquí me parece una monstruosidad esto. ¿Mata a una persona en ductos? Y el GameSense que tiene tan brutal para saber que había otra más. Contra Apex. Recuerdo que aquí se da la vuelta. Y la posición chulesca de Rain diciendo... ¡Qué acabo de hacer! ¡Qué fácil ha sido esto como si fuera algo simple! Top número 4. Y sé que aquí me vais a gritar todos. La jugada de Simple. ¿Por qué la has puesto aquí, Black? Sé que es la jugada más emblemática que ha habido en la historia de este mapa. Sé que es en un Major. Pero para mí no deja de tener un factor de suerte. La he puesto en el top número 4. Por eso. Por el significado que tiene. Y no por la jugada en sí. Si no, la hubiera puesto bastante más atrás. De hecho, ahora vamos a ver la cámara de Simple en esta jugada. Bueno, aquí me parece que All of Mises hace un 2K, si no me equivoco. Como ves con esa flash. Buenísima. Y aquí lo vemos. Es una monstruosidad. Tiene graffiti. Pero para mí no está entre las tres mejores jugadas. A partir de aquí. ¿Vale? Y esto quiero ser sincero. No podría decir cuál es la mejor jugada. Mi favorita es la que vamos a ver ahora. Pero sé que para muchos de vosotros no lo va a ser. Es el 1 para 5 que se hace JDM. Para mí esta jugada es una auténtica monstruosidad. A lo mejor entre el factor de que es con el AWP. Exceptuando la primera baja. Pero es que para mí lo tiene todo. Sobre todo fijaros ahora en la flash tan inteligente que tiene. ¿La bomba está espoteada? ¿Es que esta ronda para todo el puto mundo está perdida? Esta jugada para todo el mundo no se puede hacer. Es como la que vamos a ver de Ico. Pero bueno. Aquí tenéis la siguiente. Como digo, esto es para mí. Tres números. Tenemos, por supuesto, el 5K que se hace. Nico. Cuatro G-Shot increíbles que aparecen en pantalla. Y esta jugada también. Es que todas estas jugadas son una monstruosidad. ¡Oh, Dios mío! ¡Nico! ¡Tres, cuatro! ¡Qué sangre fría tiene para la cuarta, tío! Cómo pone la mira justo. Y qué lástima que la quinta bala no haya sido Gesso. A pesar que se le ve un huevo en la cabeza. Qué lástima que no haya sido la quinta cabeza. Y bueno. Esta jugada también es otra jugada perfectamente. Que era imposible. Que estaba perdida. De hecho, en la misma situación. 9 a 15 perdiendo. Con la Tech Nine cuando estaba increíblemente rota. La jugada de este quad de Ico. Como veis ahí. Le tienen espoteado. Y él se la pela. Aquí empieza el festival. Festival de Ogesot. ¿Es una monstruosidad esta jugada? Es increíble. Chicos. Este para mí ha sido el top 10. Espero que haya sido un tributo a la altura. Para mí estas son las 10 jugadas más emblemáticas que han habido en el mapa de caché. Y espero que lo hayáis disfrutado en los comentarios. Decidme cuál ha sido vuestra jugada favorita. Cuál es vuestro top 10. Y espero que hayáis disfrutado mucho. Espero que le deis caña al nuevo caché. Porque estoy seguro que sacaréis jugadas increíbles. Y las sacarán los profesionales. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero que hayáis disfrutado un montón de este tributo. Y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima.